Bien, vamos con uno de estos videitos en los que yo suelo jalarle las orejas a más de uno, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Ando escuchando por ahí que muchos temen que el ferrocarril del comunismo finalmente encuentre las vías y se pueda desplazar por todas las rutas del Perú, ¿ok? Que encuentre un asidero que finalmente lo lleve a instalarse, ¿ok? ¿Cómo se los explico? El comunismo es una filosofía política que lamentablemente se llevó a la práctica, ¿ok? A partir de constructos teóricos de Carlos Marx en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, en plena era victoriana, cosa curiosa, donde surgían grandes pensadores alemanes, ¿ok? Grandes pensadores alemanes, no he leído a todos, pero he leído a algunos. He leído a todos menos a Schopenhauer. Hegel, Nietzsche... Después vendría, en el siglo siguiente vendría Heidegger, que yo lo admiro mucho, ¿ok? El comunismo fracasó en la ex Unión Soviética, todavía guarda cierta prevalencia estúpida, ridícula, en Corea del Norte. Vietnam es una máquina de fomentar tecnología. El tema de Cuba es una cosa espantosa, es una cosa... Qué horror, Dios mío. Aparte, el cubano es un tipo muy capaz, cosa curiosa. Es una experiencia arqueológica, casi, ¿no? Una experiencia, no sé, para ser visitada por antropólogos. Es un ejercicio del control. El comunismo no es otra cosa que el control, ¿ok? Cuando ustedes escuchen hablar de comunismo, estamos hablando de control, ¿ok? La capacidad de tener la sartén por el mango para someter a una nación en desmedro de sus intereses personales, familiares, profesionales, y sobre todo, someterlos en temas de su propia libertad, ¿ok? El ciudadano, el pueblo, queda restringido de sus libertades, ¿ok? Ese es el comunismo, es la capacidad de ejercer control sobre las masas, en este caso, el pueblo, los ciudadanos, ¿ok? Es lo que sucede en este momento, en Cuba hace 62, 63 años, en Venezuela hace 21, 22 años, corríjame si estoy equivocado, y lo que está sucediendo en Nicaragua en este momento, hace unos 3, 4, 5 años, ¿ok? Y sobre todo se ha reproducido en los últimos 24 meses, 36 meses, ¿ok? El comunismo siempre ha fracasado, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es a donde yo quería llegar casualmente, es para hacerles entender que el caso de Mariví, el caso de Bellido, el caso de Bermejo, el caso sobre todo de Serrón, no es un caso de comunismo, ¿ok? Estos señores no son comunistas, para que ustedes entiendan, ¿ok? Este, ah, Dios mío, y acá viene el jalón de orejas. No es que estos señores sean comunistas, no es que estos señores abracen el comunismo, no es que estos señores sean maoístas, leninistas, marxistas, mariateguistas, consalistas. No es ese el caso, nada de eso les interesa en realidad. El comunismo para Serrón, que vendría a ser el mini ideólogo, es un tipo capaz, ojo, Serrón es un tipo capaz, Bellido también es un tipo capaz, Mariví era un zapato, Bermejo también es un tipo capaz, ojo. Pero lo que han encontrado en el comunismo es un pensamiento político facilitador para poder migrar, ¿ok? Escúchenme lo que les estoy diciendo. El resentimiento que tienen hacia las clases sociales, ¿ok? Que han gobernado el país durante los últimos 120 años, ¿ok? Vamos a partir de 1889, 1900, 1901, cuando... Perdía la vida la reina Victoria, ¿ok? Y acababa la época victoriana, por lo menos en el Reino Unido, Europa, ¿ok? Y comenzaba el siglo XX para el Perú. Ha habido una clase social que es la que ha gobernado, independientemente de algunas interrupciones, vamos, Sánchez Cerro, en la década del 30, en el Perú, corríjame si estoy equivocado, por favor, son datos que yo no manejo de manera taxativa, ¿ok? El caso de Humala, el caso de Toledo, ¿ok? No había cierto así... Bueno, Toledo disfrazado de Stanford, Harvard y todo lo que ya conocemos, obviamente, ¿no? Pero siempre el reclamo ha sido hacia, ¿por qué no gobiernan estos blanquitos? Blanquitos en el Perú no somos blanquitos, por más que sí exista gente europea, no somos blanquitos. A los que se nos acusa de blancos, en realidad somos mestizos, loco, ¿ok? Somos mestizos, mestizos, mestizos. No blancos, como mucha gente nos acusa. Somos mestizos, ¿ok? Entonces, esta gente siempre ha gobernado. ¿Ok? Apellidos muy conspicuos, que todos los conocemos, que siempre han aparecido en los diarios, no sé, antes la crónica, el diario expreso, el comercio. Y entonces, esta gente se levanta contra esta gente. No te quiero ver gobernar más el país. Escuchen lo que les estoy diciendo, porque esto es muy importante. Yo no quiero que tú sigas gobernando el país. Yo quiero que mi gente, mi gente oriunda de la sierra peruana, andina, ¿ok? En realidad nunca se ha considerado a la selva. Ojito, ojito, ¿ok? Esta gente en realidad no considera a la selva. Ojito, ojito, ¿ok? No te quiero ver gobernando más al país. Los destinos de la República Constitucional e Imperial del Perú. ¿Ok? No te quiero ver más ahí. Entonces, encuentran un ente facilitador, escuchen este término, facilitador, que permita la migración, ¿ok? De este resentimiento, transformado en una aspiración. Porque, ¿qué es lo que quiere esta gente? Aspiran llegar al poder. Aspiran llegar al poder. ¿Cómo? A través de la democracia. Conceptos en los que en realidad no creen, pero no porque sean comunistas. Sino por una formación de familia. Una formación familiar de su familia nuclear de estas provincias. Se los digo porque conozco mucho familias evangélicas que vienen de estas provincias, ¿ok? Que tienen costumbres muy especiales en lo que respecta a la crianza de sus hijos, ¿ok? Ese es un tema que ya todos ustedes conocen. No lo vamos a discutir porque ya todos ustedes lo conocen, ¿ok? Y que se ve, de alguna manera, ilustrada en la conducta de los ronderos. Ahora bien, al encontrar un ente facilitador a través de una filosofía política llamada el comunismo, la terminan abrazando. ¿Por qué la abrazan? Porque necesitan presentarse ante la sociedad de manera organizada y respaldada, escuchen lo que estoy diciendo, respaldada, ¿ok? Por una filosofía política que ya ha tenido vigencia en algunos países del orbe, llámese la ex Unión Soviética, 72, 73 años. Es demasiado, ojo, eh. Mucho cuidado que la Unión Soviética llegó al espacio en 1959, ¿ok? Es decir, tuvo ciertos logros, pero finalmente la sociedad, al verse completamente esclavizada y controlada, se terminó revelando entre el año 87, 88, 89, 90 y 91. Y cayó finalmente el comunismo en la ex Unión Soviética y hoy acá todos los rusos están haciendo negocios. Todos los rusos están haciendo negocios en South Beach para que ustedes lo sepan, ¿ok? Entonces, ¿qué hace Serrón? ¿Qué hace Maraví? ¿Qué hace Bellido? ¿Qué hace Bermejo? Esta gente, para que ustedes entiendan, por favor, esto es el ABC, el ABC de las ventas, el ABC de las ventas. Yo soy una persona de ventas, independientemente de la formación académica que tenga, ¿ok? En ventas, lo que buscamos es colocar nuestro producto en el mercado. Lo voy a volver a repetir. En ventas, lo que buscamos es colocar nuestro producto en el mercado. Lo que Maraví, lo que Bellido, lo que Serrón y lo que Bermejo han hecho, como empresarios que son, escuchen lo que estoy diciendo, como empresarios que son. El empresario tiene una visión. Su visión es colocar su producto en el mercado o servicio. En este caso, para ellos, se trata de un mensaje. Colocan el producto llamado mensaje en el mercado, que no es otra cosa que la nación peruana o el reino del Perú, ¿ok? Colocan su producto, su mensaje en el mercado a través de un ente facilitador que es la filosofía comunista graficada en el ideario plan del Partido Perú Libre. pero en realidad, detrás, escuchen, por favor, es que son tan torpes, es que cuesta tanto explicar estas cosas. Para Cerrón, el comunismo no existe. Le chupa un huevo el comunismo. Vellego se caga de la risa del comunismo. Bermejo también. Maraví también. Todos estos aparatos son grandísimos empresarios. están tratando de promover lo suyo para llegar al poder y tener control de la situación que es lo que tiene en este momento este señor que está fungiendo de presidente. Constitucionalmente es presidente, pero en realidad está fungiendo de presidente en la capacidad empresarial que tiene. Escuchen lo que estoy diciendo porque este señor sí tiene capacidad académica. El señor Cerrón sí tiene volumen académico. No lo tiene Bellido y tampoco lo tiene Bermejo. Son dos muy buenos muy buenos representantes del Partido Perú Libre. Pero no tienen el volumen académico que sí tiene el señor Vladimir Cerrón. Lo que Cerrón trató de hacer es, dijo lo siguiente, la única forma que tengo de llegar al poder es a través, escuchen lo que voy a decir, por favor, escúcheme, es a través de la selección de un sujeto cuya capacidad académica, cuya frasciología, en términos de sintaxis, pragmática, significado, sea muy pobre. ¿Por qué necesito un sujeto mediocre? Necesito un sujeto mediocre que de alguna manera represente a nuestra comunidad andina, pero que no tenga la capacidad de desplazar, migrar y trasuntar nuestro verdadero mensaje. Entonces, busca una persona como Pedro Castillo que no es otra cosa que es un buen hombre. Yo pienso que es un buen hombre. No sé si habrá metido la mano a la lata. No lo sé, no lo sé. No sé si está coludido con Pacheco o con esta señora este, Carelín, Carelín y López. Yo no lo sé, ¿no? No sé. Por ahí hay algo de repente. No lo sé. Pero es un señor que tiene, no sé, tiene una capacidad académica muy pobre. Este señor no puede articular una frase. Este señor ¿cómo es que dice? En el contexto del marco ahorita. Ahorita en el contexto del marco. Yo no le entiendo nada realmente. Entonces, Serrón dice lo siguiente. Puta madre. Necesito, necesito seleccionar a un inútil, un inútil que llegue a la casa de Pizarro. Porque si yo elijo una persona que esté a mi nivel, a mi nivel empresarial, a mi nivel empresarial, escuchen lo que estoy diciendo. Vladimir Serrón es un empresario. Cuando tú formas un partido, no solamente haces una inversión, sino que estás elaborando un producto que vas a colocar en el mercado. Esa es la formación de un partido. Cuando abres comités a nivel de todo el reino del Perú, lo que estás haciendo es lanzando un producto o un servicio al mercado. Vladimir Serrón es un empresario, como lo es este señor boliviano, Evo Morales. ¿Ok? Son empresarios, son empresarios, empresarios, al mismo nivel de Macri en la Argentina. Métaselo a la cabeza. Y del cortito este señor chileno que es el presidente Piñera, Piñera, de Chile, que es un empresario de toda la vida. ¿Ok? Estos señores son empresarios, pero encuentran un ente facilitador, una filosofía política llamada comunismo. ¿Para qué? Para llegar al poder. ¿A partir de qué? De un resentimiento de haber estado 120 años en una observancia de la conducta de los políticos. Los han estado observando por 120 años. El día que yo llegue voy a mejorar esa corrupción. Todo lo que ustedes vieron con el tema de los ascensos, todo lo que ustedes han estado viendo ahora con el tema de las universidades, todo lo que ustedes han visto con el tema de la delegación de licitaciones para hacer horas de esto, horas de lo otro, es producto de haber estado observando por 120 años cómo se conduce esta gente para mejorar la corrupción. ¿Ok? Ahora bien, algo que quede bien claro, por favor, esto tiene que quedar bien claro, bien claro. Cuando se habla de corrupción, que dicen que es el tema por excelencia, del ciudadano de a pie, del reino del Perú, cuando se habla de corrupción, tienen que entender que todos los peruanos somos corruptos, todos los peruanos somos corruptos, no existe un solo peruano que pueda decir yo no soy corrupto, todos los peruanos somos corruptos. la corrupción en el Perú alcanza a los 32 millones de peruanos. Ahora bien, están por supuesto los que han metido la mano a la lata públicamente, tienen que ser procesados, tienen que ser condenados y tienen que pagar sus penas porque esa es la ley. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La única forma, escuchen lo que les voy a decir, la única forma de resolver el problema de la corrupción es a través del ejemplo, el ejemplo, solamente el ejemplo puede resolver el tema de la corrupción. Un gobierno que dé el ejemplo, un gobierno que dé el ejemplo, pero pasemos al tema que yo les quería en realidad elucidar, ¿ok? Entonces, cuando ustedes hablan de Serrón, no existe el comunista Serrón ni el comunista Bellido, ni el comunista Bermejo, ni el comunista Maraví. Son empresarios, son empresarios que están fungiendo de comunistas. El comunismo significa control, por eso existía el soviet, en la ex Unión Soviética que lo controlaban todos. Si ustedes supieran cómo vive la gente que maneja la isla caribeña de Cuba, se vuelve, me lo han contado gente que ha estado ahí, gente que ha estado con esa gente. Miguel, abrí la refrigeradora y había vasijas de uva, los mejores whiskeys, quesos, peras, manzanas, cosas que en mi puta vida había visto en La Habana. No lo podía creer, Miguel, no lo podía creer, nunca en mi vida he visto eso antes de que emigrara a Estados Unidos. No lo podía creer, yo no sabía que esta gente vivía de esa manera, dice que era una refrigeradora Whirlpool, enorme, 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 enorme. No lo podía creer, Miguel, me decía. Dice que entró en una habitación y se encontró con un Picasso y este de donde salió, sí, me lo regaló fulano de tal, le dijo la chica. No lo podía creer. El comunismo es el control de las masas para favorecer intereses personales. Ninguno de estos señores es comunista, ninguno es comunista. Todo lo que ustedes están viendo con el tema de tratar de cerrar o de frenar el crecimiento de estas mineras en el Perú, una que otra ya se está retirando o se estaría retirando. Esas son cosas fáciles de resolver. Anyway, anyway. no es otra cosa que la incapacidad de ver lo que está sucediendo a partir de un verdadero deseo. Yo quiero llegar al poder, pero ¿qué es lo que tengo detrás? Una frasiología filosófica, política que me dice que la única forma que tengo que llegar de manera justificada al poder en detrimento de los conservadores que siempre han gobernado el país, capitalistas, neoliberales, lo que ustedes quieran denominar, esas etiquetas son estúpidas, anyway, es a través de esta filosofía. Detrás de esta filosofía política yo me escondo, pero en realidad lo que yo soy es un empresario, es un empresario que hábilmente designó a un inútil, a un inútil, invita a un inútil para que gobierne el país. Y les voy anticipando algo, se los voy a anticipar ya a mí. El pueblo se va a levantar no por un acto de... Escúchenlo, por favor, escúchenme lo que les estoy diciendo. El pueblo se va a levantar no por un acto de corrupción del señor Pedro Castillo, ¿ok? No va a ser... La razón por la que el pueblo se levante no va a ser por un acto de corrupción o por una mala designación o por la recurrente torpeza de este señor. El pueblo peruano se va a levantar cuando vea en este señor una incapacidad total. Es que este señor es un inútil completo, es que no puede, es que cuando trata de explicar algo es peor. Este señor no puede salir al exterior. Es que no lo pueden sacar al exterior, no lo saquen a Uruguay, a la Argentina. Lo pueden llevar a Brasil porque es otro idioma, es el portugués. No se van a dar cuenta. Llevenlo a países que no hablen castellano, pero este señor no puede salir a países de habla castellana por el amor de Dios. Lo van a entender o van a decir, pero ¿cómo es posible que este señor represente al país? Este señor no puede hablar en nombre de Torretánle. Este señor no puede articular una frase. Es un inútil completo, es un zapato. Es que yo lo dije, es un zapato. Entonces, el pueblo, el pueblo se va a revelar cuando vea que este señor no puede sacar adelante a un país. Para sacar adelante a un país tiene que haber una dirigencia, una persona que esté arriba, que diga cuáles son las decisiones que se deben. ¿Cómo vamos hacia adelante? ¿Cómo vamos hacia adelante? Y va designando y va delegando tareas. El pueblo se va a revelar por la incapacidad de este señor. Es un inútil completo. Es que es una cosa que da... Es que yo cuando le escucho... Dios mío, este señor no puede seguir hablando. Es que no diga más nada. Da vergüenza ajena dejarlo hablar. Da vergüenza ajena. Da pena. 800, pero Dios mío. Pero es que era la opción que tenía esta gente de colocar una persona hábil. Una persona que viniera del pueblo, que viniera del terruño más profundo. Y miren lo que finalmente colocó Cerrón. Cerrón muy hábil. Cerrón ya lo había escuchado varias veces. Tratar de articular una frase. Tratar de articular un pensamiento, una idea, un constructo teórico, una hipótesis. Una tesis. Y cuando lo llevó a un escenario de epistemología, dijo, este no tiene nada. Este es el sujeto que necesito para que lidere la campaña de Perú Libre. Una vez que llegue, yo voy a estar en capacidad de gobernar. Y no va a ser él. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Mucha gente, muchos peruanos, ya se han dado cuenta de lo que yo me he dado cuenta, pero no lo han podido expresar de manera articulada. Sin embargo, con este video lo van a entender. Ahora bien, no es opción, ¿ok? Pero, ¿qué le queda a Castillo para los próximos 90 días? Tiene que llamar a una junta de notables. Tiene que llamar a una junta de notables. Gente que esté en capacidad de ayudarlo, ¿ok? Para los próximos 180 días. Para que este señor pueda sobrevivir 180, no creo, lo dudo mucho porque su incapacidad es con pico, es una cosa que uno dice, pero no puede ser, no puede ser que esta persona gobierne un país. Es que ya es negligencia del peruano, es negligencia, es negligencia. Es que por otro lado estaba la chica. Imagínense, si ustedes a esta chica gobernando el país en este momento y Marta Chávez dándole bofetadas a todo el mundo, la Salgado dándole bofetadas a todo el mundo y aparecen todos estos impresentables otra vez. Y el pueblo escogió a este señor, pero este señor no está en capacidad, no está en capacidad, no está en capacidad, no está en capacidad, no puede, no puede, pero bueno, va a tener que llamar a una junta de notables. Esa junta de notables tiene o que asumir o designar a las personas que estén en capacidad de ejecutar, ejecutar la poronga con los planes, los planes se los meten al culo. Tienen que ejecutar y resolver, resolver las prioridades del país. las obras que han sido dejadas por gobiernos que nos han precedido tienen que ser seleccionadas para ser terminadas. ¿Con qué? con el presupuesto que se tiene. No se pueden abandonar las obras. Cuando tú dejas obras sin terminar, estás dejando basura. La basura no se puede quedar al interperie. La tienes que echar al lugar que corresponde. Tienen que terminar las obras que estén en capacidad de ser finalizadas. sin odios políticos, sin reyertas políticas. Se tienen que terminar porque se tienen que favorecer los intereses de la República Constitucional e Imperial del Perú, del Reino del Perú, que es lo que más importa. Que es lo que más importa. Que es lo que más importa. Todo lo demás debe quedar de lado. Este señor debe llamar a una junta de notables, a una junta de notables que decida finalmente quienes deben asumir determinadas carteras. ¡Qué horror, Dios mío! Me decían que son 19 ministerios. ¡Qué ganas de lastimarse! ¡Qué ganas de lastimarse, Dios mío! Ese es un masoquismo político, por Dios. 19 ministerios. 19 ministerios. Tendrían que ser 3 o 4, 5 como mucho. Muy hábil Cerrón. Muy hábil Cerrón. Cerrón sí tiene nivel, ¿ok? No lo duden. Cerrón sí tiene nivel, pero como entrepreneur, como empresario, como emprendedor. y ahora, por supuesto, como político, porque es, es un político, obviamente. Es un tipo muy hábil, ¿ok? Es un tipo muy hábil. y veñido. Es un tipo hábil también, pero tiene su nivel, tiene huevos. Bermejo tiene su nivel y tiene huevos también. Para mí era otro tipo de aparato. Es un animal diferente. Pero estos tres primeros, qué lástima que tengan intereses que en realidad no apuntan para el crecimiento del país, porque en realidad los tres son muy buenos, independientemente de las barbaridades y los crímenes que hayan cometido a los que ya están siendo juzgados, obviamente, ¿no? Pero los tres son muy capaces. Uno es muy, uno es más capaz que los otros dos, ¿ok? Este Cerrón es muy hábil y lo demostró eligiendo a este zapato llamado Pedro Castillo, que tiene que llamar a una junta de notables lo más pronto posible. Yo diría que antes de Navidad. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. El Mar de Grau presente arriba siempre arriba José Quiñones. Ya regreso. Chao, chao.